Juan Pablo Esgianelo Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, aquí viendo las conclusiones que han sacado en el último sondeo, interesantes, con varios aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es el respaldo a las medidas de salud. Otro es la imagen alta que siguen manteniendo quienes gestionan, tanto Nación como Provincia, como Ciudad de Buenos Aires. Contanos, Juan Pablo Esgianelo, un poco todo lo que les ha dejado esta nueva consulta. Sí, bueno, como decís vos, es correcto todo lo que decís. Hicimos un sondeo nacional la última semana de agosto, entre el 28 y el 31 de agosto, tomando todas las demandas que estaban en la agenda pública y en la agenda mediática del mes de agosto. Y como decís vos, lo único que decís vos fue analizar las imágenes de los principales gestores en la pandemia, como es el presidente de la nación y los dos responsables de las distintas áreas en el área metropolitana de Buenos Aires, como es Horacio Rodríguez Larreta y Axel Quisió. En Alberto Fernández encontramos la imagen más alta en el país, con un 62% de imagen positiva. Alberto Fernández está perdiendo 11 puntos este mes, pero todavía mantiene una imagen que es 11 puntos por encima de la que había obtenido en diciembre de 2019 apenas asumido su gobierno. Bueno, en cuanto a Rodríguez Larreta y Quisió también hay una baja, es un poco menor la baja, pero Rodríguez Larreta se centra en un 50% de imagen positiva y Axel Quisió con un 46%, seguido muy cerca, teniendo en cuenta que este sondeo es a nivel nacional y no área metropolitana. Claro, claro, claro. Respecto del respaldo que hay, digamos, a las medidas sanitarias, ¿no? Ahí hay como una contradicción, porque si uno se deja llevar por las imágenes que ve a diario en la ciudad de Buenos Aires, uno diría, bueno, ya a la gente no le importa la cuarentena. Y sin embargo, cuando se le pregunta por las medidas sanitarias, hay un amplio respaldo. Sí, correcto. Nosotros venimos evaluando esto desde el inicio de la cuarentena, o desde el inicio de la pandemia, mejor dicho, en marzo, y hemos encontrado que siempre aquellos que respaldan la salud por sobre la economía como principal medida de acción del Estado, ¿no? Siempre se ha encontrado márgenes altísimos. En este mes, siete estadios argentinos priorizan la salud por sobre la economía y consideran que el Estado se viene a hacer esto. Con una baja, nuevamente, en el inicio de salud, cada vez que va, cada mes está pasando, los detenidos económicos que producen la pandemia, no solo en Argentina, en todo el mundo, van incrementando, ¿no? Este nivel de economía, pero bueno, se encuentran márgenes muy altos. La prioridad sobre la salud, siete de cada diez. En un momento, en principio, en la cuarentena, llegó a ser nueve de cada diez. Pero, bueno, el margen se mantiene y la preocupación de los argentinos pasa por la salud antes que la economía. Qué interesante. Felipe Ficina, lo tenemos a Juan Pablo Esquianelo. ¿Cómo estás, Juan Pablo, acá? Felipe Ficina, estaba mirando... Ayer, en realidad, nos pasó el productor Agustín Ausmendi, nos pasó el estudio que hicieron ustedes, la investigación, y en la última de las filminas veíamos lo de Dualde, ¿no? La opinión de la gente sobre las declaraciones de Dualde y la mayoría, por suerte, considera que es un grave ataque al funcionamiento. Digo, también algunos piensan, no lo de que fueron extremas, pero que representan al pensamiento de un sector de la sociedad. Digo, sobre este sector de la sociedad, por ahí, que piensa... O sea, no sé si ustedes hacen un cruzamiento, supongo que sí, sobre quienes piensan que es un asidero, lo que dice Dualde, y quienes por ahí apoyan a ciertos candidatos, ya sea Larreta o sea Alberto... Sí, mirá, nosotros lo cruzamos también con una cuestión que fue la imagen del principal candidato de la oposición, quién mejor adquiere las demandas de la oposición y las lleva al plano de la comunicación pública. Y ahí encontramos similares números entre quienes consideran que lo que dijo Dualde son extremas, pero que consideran un sector de la sociedad y quienes apoyan al ala más dura de lo que es Juntos por el Cambio. Especialmente a Patricia Burrits y a Mauricio Macri. Tienen un relato con eso. Igualmente, la mayoría de los argentinos consideran a Rodríguez Larreta y al ala más moderada de Juntos por el Cambio, especialmente del PRO como el principal líder opositor y quien mejor gestiona las demandas. En eso lo encontramos. Aquellos que piensan eso es un 15% de la población que consideran que hay sectores antiteronistas que prefieren un golpe de Estado antes que continúe un gobierno peronista, un gobierno popular o populista, como lo que nos llaman. Claro, claro. Hay dos sitios muy interesantes que también figuran en la encuesta y que son parte del debate público hoy en día, ¿no? Como lo es el DDU, que finalmente se confirmó ayer en el Senado de servicios públicos, declarado servicios públicos a la televisión por cable, a telefonía, a internet y también la reforma judicial tan mediada sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero con dos resultados totalmente distintos si vos evaluás cada uno. En el caso del DDU encontramos un 63% de aprobación entre aquellos que consideran que es necesario por los abusos que realizan las empresas y también aquellos que consideran que es necesario por la baja calidad de los servicios. Recordemos que las empresas de telefonía celular y las proveedoras de internet son aquellos que reciben más denuncias en todos los organismos de control y de defensa del consumidor. Ahí encontramos un amplio consenso. En el DDU, en cambio, en el de reforma judicial lo que encontramos es algo bastante parejo. El 48% se encuentra a favor, especialmente aquellos que consideran que esta ley de reforma del Poder Judicial va a mejorar el funcionamiento, pero un 47% lo considera en contra porque considera que otorga impunidad a ciertos sectores políticos. Entonces ahí vemos que sí, en este tema me parece que va a estar un poco más completado el consenso, al menos, de la opinión pública. ¡Qué fuerte respaldo al impuesto a la riqueza! ¡Casi 74% de la población está de acuerdo con el impuesto a la riqueza! Correcto, el 74% está de acuerdo. Dos puntos más. Nosotros nos preguntamos esto. El mes pasado, cuando el impuesto parecía quedar en el olvido, ¿no? O por lo menos desde la opinión pública o la opinión mediática, parecía que este impuesto iba a quedar en el olvido. Nosotros tuvimos el mes pasado 72% de apoyo y este mes 2% más. También tiene que ver con el deterioro de la economía y la necesidad de ciertos sectores de contar con algún respaldo un poco mayor de sectores que pueden pagar más y que un impuesto a las grandes fortunas no les quitaría esa gran fortuna que tienen, ¿no? Claro, va a ser importante tener en cuenta estos datos para el debate que se dé porque si hay tanto respaldo a una medida así va a ser difícil de rebatir, digamos, los argumentos que se puedan escribir a favor y a contra. Bueno, gracias Juan Pablo Estiarello siempre es muy interesante los datos de clivajes y nos sirven para analizar también un poco la actualidad y cómo se va desarrollando, ¿no es cierto? Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por llamar y comunicarse siempre con nosotros. Por favor, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.